Shalom, que el Eterno te bendiga. Vamos a leer Isaías capítulo 43. Te salvaré de dentro del agua y del fuego. Estas palabras son un poco fuertes y a veces leemos este pasaje y siempre decimos, bueno, tenemos la protección del Eterno. Sí, pero aquí Él está diciendo algo referente al tiempo del fin. Al tiempo que se aproxima. Y nos está diciendo que cuando estemos dentro del fuego y dentro del agua, Él estará con nosotros y nos salvará. Quiere decir que tenemos que pasar por ese fuego. Entonces vamos a leer en base a eso, entendiendo que el Señor nos ha dado ejemplos. Dice que cuando Él regrese será como en los tiempos de Noé. Noé estuvo dentro del arca, pero estuvo en el agua. Más Dios preparó esa morada para salvarlo de ese desastre. Así igual la palabra nos dice en segunda de Pedro capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos repentinamente dejarán de ser. Y los elementos siendo quemados se fundirán y la tierra y las obras que hay en ella no serán más. Por tanto, puesto que todas estas cosas han de ser fundidas, cuán santos deben ser ustedes en su modo de vivir y en el temor de Yahweh. Entonces podemos ver aquí, seguimos leyendo, que el fuego espera a la tierra, que primero fue por agua y ahora será por fuego. Pero así como el Señor protegió a Noé durante ese diluvio en el agua, así el Eterno nos va a proteger no solamente del agua, también del fuego. Y en base a esto vamos a leer Isaías 43. Ahora, así ha dicho el Eterno, tu Creador, oh Jacob, y tu Formador, oh Israel. Amén. Hagamos pausa. ¿A quién le está hablando? A las doce tribus. Las doce tribus de Israel, los hijos de Jacob, los que conforman el pueblo del Eterno, que son la casa de Israel, las diez tribus entre las naciones, a lo que hoy le llamamos la iglesia fiel, y Judá, los judíos, que están hoy en Israel en posición de recibir al Mesías, están orando, están clamando que regrese el Mesías, el cual dice la palabra que vendrá y les salvará, y que llorarán y que mirarán al que traspasaron, y que el Señor derramará espíritu de oración y de misericordia y clamor en ellos, y que ellos llorarán como se llora a un hijo unigénito, primogénito, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que viene la salvación para ellos. Dos pueblos, dos reinos divididos, entonces finalmente será uno. Por eso los discípulos le preguntan al Señor cuando Él iba a subir al cielo, que si ese era el momento en que Él iba a levantar ese reino dividido, ese reino que se iba a restituir el reino israelí, y Él le dice que no era en ese tiempo, que no le correspondía a ellos. Este es el tiempo, ahora es el tiempo, el Señor está trayendo a la luz a su pueblo, para reunirlo finalmente, porque ya el tiempo está muy cerca. En base a eso, el Señor dice que si tú sabes esto, dice, ¿por qué no te preparas y vives una vida santa en el temor de Yahweh? Dice aquí en el verso 12 de 2 Pedro, mientras esperan y anhelan ardientemente la venida del día de Yahweh, en el cual los cielos serán probados por el fuego, serán fundidos y los elementos siendo quemados se fundirán. Amén. Entonces, entendamos esta palabra. Él fue quien nos creó y Él fue quien nos formó. Dice aquí en Isaías 43. Y dice aquí, No temas, porque te libertaré. He llamado tu nombre, de mí eres tú. Cuando atravieses por agua, contigo yo estaré. Y los ríos no te ahogarán. Cuando vayas dentro del fuego, no te quemarás. Y la llama no prenderá en ti. Amén. Podemos tener un ejemplo de esto. ¿Recuerdan los muchachos en el tiempo de Daniel? Cuando ellos fueron puestos dentro del horno siete veces con fuego, ¿quién estuvo ahí con ellos? Ellos estuvieron dentro del horno, pero ellos no se quemaron y su ropa ni siquiera olía a fuego. Tenemos que entender que estaremos dentro de ese horno. Tenemos que entender que estaremos dentro de ese río. Pero Él dice, No temas, porque yo estaré contigo. Este es el tiempo de acercarnos a Él y tener esa confianza, de saber que sí, como Él lo dice, Él estará con nosotros. Tenemos que cada día caminar firme delante de Él, para tener esa seguridad y esa fe para el tiempo que se aproxima. Dice el verso 3, Porque yo, el Eterno, tu Dios, Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Él está diciendo que Él te va a salvar, que no temas, que cuando tú pases por el fuego, Él va a estar ahí, dentro del fuego contigo, y por el río también. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó, Él te formó, y Él es tu Salvador. Y dice, He dado por tu rescate a Egipto, a Cush, a Seba, en lugar de ti. Por cuanto has sido preciado a mis ojos, fuiste honrado. Y yo te he amado. Puse personas en lugar de ti, y pueblos en lugar de tu vida. No temas, porque contigo estoy yo. Desde el oriente traeré tu descendencia, y desde el oriente, desde el oeste, perdón, te reuniré. Amén. Aquí llega la parte de la reunión, pero tengamos en cuenta algo. Él dice que Él ha dado naciones por su pueblo. Son muchos los reyes y las naciones que van a ser sacrificadas por su pueblo. Aquellos que no quieren seguir al Eterno. Él nos promete un reino de paz, donde no habrá guerra. Entonces, Él va a hacer ese sacrificio por nosotros, para que tengamos paz, para que vivamos con Él. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos ama. Porque hemos sido preciados ante sus ojos, dice Él. No porque nos merezcamos nada, ni porque hemos sido buenos, sino porque Él nos ama, dice la palabra. Porque Él nos creó, y Él nos formó. Y dice la palabra que Él creó el mundo para que sea habitado. No para que el hombre lo esté destruyendo como el día de hoy. Entonces, aquí empieza Él a decir, nuestro Rey, que Él empieza a recoger a su descendencia, aquellos que están dentro de la promesa, y dirá, desde el oriente traerá su descendencia, desde el oeste. Verso 6, diré al norte, entrega, y al sur no impidas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde el confín de la tierra. Amén. Nadie, ni nada impedirá el regreso de los hijos del Eterno, desde todos los cuatro extremos de la tierra, hacia Israel, la tierra prometida. Verso 7, todo Israel es llamado con mi nombre, y para mi gloria los creé, los formé, y también los he hecho, para redimir al pueblo ciego. Pero, ¿qué ojos tiene? Y a los sordos, pues orejas tienen ellos. Amén. Podemos darnos cuenta que hoy en día, el pueblo está ciego y sordo, pero aún así, Él tiene misericordia. Él los va a probar, Él los va a salvar, nadie impedirá su regreso. Dice aquí, si todas las naciones se agrupasen juntas, y se reuniesen los pueblos, ¿quién de ellas referirá esto? Y las primeras nos habrán hecho oír. Amén. Está diciendo que cuando Él reúna a todas estas naciones, ¿quién hablará de esto que va a pasar? ¿Quién? ¿Seríamos nosotros sus testigos? ¿Quiénes vamos a dar testimonio de que Él va a reunir a las naciones, que Él va a traer la paz, que Él va a destruir a todos los pueblos y naciones que se fueron en contra del Eterno? ¿Podemos entender esto? ¿Lo podemos hablar? Dice la palabra, dice en la otra versión, en la Reina Valera, Congréguense a una a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que somos sus testigos para hablar de estas maravillas. Y lo dice en el verso 10, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue llamado Dios, ni lo será después de mí, yo, yo el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el único, Él es el Salvador. Dice que no hay otro Salvador, solamente Él. Entonces Él espera que tú y yo seamos sus testigos para este tiempo. Esos testigos que están delante de Él, para hablar de estas maravillas, para entender que el juicio viene contra las naciones que Él va a congregar, y que Él traerá paz y justicia a este mundo. Entonces, seamos testigos de Él, entendamos, preparémonos para cuando Él regrese, confiemos en Él. Este es el tiempo de tener una intimidad con el Creador, para tener esa confianza y saber que cuando vengan los tiempos difíciles, Él estará contigo. No se te olvide, amén, que el Eterno te bendiga y te dé un bello y hermoso y bendecido día.